Soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mínimo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Canten conmigo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad Se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Por esta tristeza Una sensación Inevitable al fin Si faltas tú Voy a morir Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo He tratado inútilmente He tratado inútilmente Principal la idea Tú me tienes en tus manos Aunque no lo creas Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Amor Muchos gracias Vitorean a Sebastián Landa José Feliciano Ese es su verdadero rostro Sin gafas, sin lentes Bonita la canción ¿Esa no es tu favorita? Me dijiste en backstage ¿Cuál es tu favorita? Después me vas a decir Tengo dos favoritas Una que se llama Un poco tarde Y la otra se llama Ahora si quiero amar Muy bien, está bien Ya las escucharemos más adelante Preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado Comenzamos con Mari Carmen Marín Adelante Mari Yo estuve hipnotizada por un momento Has transmitido el sentimiento De la canción, has comunicado Y en estos ritmos Y en estos artistas Eso es mágico Y realmente lo que has hecho hoy en el escenario Ha sido eso Magia Me encanta José Feliciano Yo no sé cómo van a hacer los demás Muchísimas gracias A ver, a ver, a ver, a ver Felicitaciones Hace usted una excelente imitación Muy bien en el camino correcto Observaciones para mejorar Ha ido ganando el raspadito grave Que le faltaba Porque hay un tema de data Ahí de recorrido Que tiene que seguir ganando Bien, pero tiene que ganar más todavía Le falta un poco de peso a la voz Por ratos está un poquito ligera Pero igual está muy bien Realmente estamos viendo detalles Pero nada Sin palabras Felicitaciones Muy bien Muy bien